La experiencia en las FARC no fue como Martín la imaginaba. Cuando ingresó siendo muy niño, pensaba que este sería un buen trabajo, en donde podría salir adelante. La situación en la que vivía en aquel tiempo lo motivó a pertenecer a las FARC, y hoy, ya fuera de este grupo armado, después de un largo trasegar, cuenta su historia. He estado a los 11 años en la guerrilla de las FARC, salí a los 16 años, en ese momento pasé a ser parte del programa de restablecimiento de derechos del ICBF, donde le hacen el primer acompañamiento y lo acompañan hasta que cumple sus 18 años. En ese momento ya pasa al proceso de la ACR, la Agencia Colombiana para la Reintegración, donde se hace el programa como tal de reintegración. Al vivir en una zona donde la guerrilla hace presencia constantemente, él, como muchos jóvenes, ven como una opción estar dentro de este grupo armado. Yo ingresé, como te digo, a los 11 años, ya llevaba como dos años trabajando como miliciano. Yo vengo de una zona donde toda la vida la guerrilla hizo presencia, o sea, que la guerrilla siempre fueron para nosotros los vecinos, las personas que nos apoyaban, y pues obviamente vimos como una opción. Por eso invita a los niños y a los jóvenes que no hagan parte de este conflicto, y que más bien participen de actividades que le van a ayudar en su crecimiento intelectual y cultural. Dentro de la guerrilla se viven muchas situaciones, las cuales nos perjudican a nosotros como jóvenes o como niños, porque no es una tarea de niños, sino que es una tarea para adultos, donde solamente hay que sobrevivir a esos conflictos y hay que pelearse el uno al otro. Un conflicto que es ajeno a nosotros, y que es por eso que nace la iniciativa de que hoy se trabaje por la prevención del reclutamiento armado, para que esos jóvenes que todavía tienen oportunidad de poder hacer una actividad diferente que no sea la guerra. Unas actividades que los vinculen a actos culturales, donde ellos puedan de pronto continuar en sus colegios, vincularse en obras teatrales, en aprender a tocar instrumentos musicales, donde puedan cantar, donde puedan hacer cosas que son de niños realmente. Este testimonio Martín lo entregó durante el lanzamiento del programa Mambruno va a la guerra, con el objetivo que los jóvenes entiendan que esto no es un cuento, que esto les puede pasar a muchas personas.